Así se encuentra el monumento a Peter Manjarrés desde que el pasado 3 de mayo, en el marco de las protestas por el paro nacional, fue vandalizado. La gente se pregunta cuánto tiempo más durará arropada esta escultura al artista Vallenato. Eso me parece que es el colmo de la administración que tenemos del señor alcalde, porque a estas horas, esa estatua tiene rato que está así, y es para que lo hubieran arreglado. Pero me parece que es el colmo, como la inseguridad que también tenemos ahorita mismo en Valledupar. Esto está demasiado inseguro, uno no puede llegar a la esquina porque enseguida lo están atracando. Bueno, la verdad es que la corrupción ha invertido tanto en cosas innecesarias para la ciudad, y eso es una cosa innecesaria aquí en la ciudad, no beneficia al pueblo. Entonces, ¿usted qué cuida aquí? Quiten esa vaina y pongan algo que beneficie, necesitan muchas cosas mejores, colegios, necesitan arreglar los colegios aquí en el Valle. Yo creo que fue un error del exalcalde Tutodía de colocar a... a Peter Manjarré, siendo que hay otros jugulares más grandes como Calixto Ochoa, Alejandro Durán, que son jugulares de aquí del Cesar, el mismo Jorge Joñate, que es aquí de La Paz, para que traiga turismo, porque eso sí dejaron la trocha hecha. No, yo digo que deben de quitarlo, porque él no se ha ganado todavía la posición para estar ahí. Para eso tenemos, vuelvo a que les repito, como los que les dije, como Alejandro Durán, el mismo Calixto Ochoa. Eso está a falta de ponerle buena policía ahí, porque lo que paran son un poco de chirretes ahí, de gente mala. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.